Todo, a mí todo lo que yo di bueno y todo lo que me ha pasado, la vida me devolvió el doble de cosas fantásticas. Qué bueno. Sufrí mucho, yo siempre digo, en la vida me fue muy bien artísticamente, pero me fue dos veces más en la parte del sufrimiento y de quitarme cosas que no tienen retorno. La muerte no tiene retorno. Entonces yo hubiese preferido no ser nadie y tener a los seres que la vida me sacó. Pero, o haber pasado por situaciones y vivir situaciones que la verdad no se lo deseo ni a ella ni a nadie. No, no soy mala mina. Yo no soy mala mina. Y reconozco que yo venía de un momento muy difícil, venía de un momento muy difícil, y le dan este programa de Movete porque Georgina se había ido y yo estaba contenta. Igual Marixa siempre lo digo, no creo que Carmen sea mala mina, que se equivocó con vos seguro, pero no la considero. Yo no puedo decir otra cosa, pero a mí me hizo mucho daño. Pero también lo quiero decir. Mucho daño. Marcelo, ¿vos sabías de todo esto? De que Carmen pensaba que la había echado. ¿Todo esto lo sabías? Yo no me acuerdo tanto, pero quiero decir algo también, Marisa. Digamos que nos hemos recagado de risa, que nos hemos divertido a morir, que hemos pasado programas, que hemos pasado genial. Pero yo canté muchísimo en Movete. Nos íbamos a comer. Marcelo, yo canté muchísimo. Pero con el tiempo, ¿no volvieron a hablar con Carmen del tema? No, no, no fue el tema. Fue una guerra, desde ahí fue una guerra. Después viene la temporada de Mar de Plata, cuando vamos al Torreón del Monje, que empezó la guerra de Marisa con Corona, que yo me trencé una vez con Corona, porque había hablado mal de ella. Entonces como que se desvió para la guerra de Corona. No, no le echó la culpa a Corona. Dijo, fue Corona la que se puso al moto. No, no, no. Con Corona tuvimos un montón de problemas. Y al día también. Porque bueno, por situaciones de Jorge, claro, era otro tema. Y yo no me... Un día me dio una cachetada. Y yo creo que si a vos te dan una cachetada... ¿Te pegó, Jorge, Corona? ¿Te pegó una cachetada? Él estaba al costado. Nosotros estábamos haciendo Los Bellos y las Bestias. Y yo en un momento le pregunto, él estaba al costado del escenario. Le pregunto, le hago un planteo. Bien, le hago una consulta. Y él me da vuelta así, me mira. Él estaba sentado y se levanta y me... Se ve, para mí, se confundió. O estaba pensando en otra persona. Y le dio una cachetada, de una manera. Ah, no, tremendo. Entonces yo le pegué y nos empezamos a pegar. ¿Se agarraron? No, no, no. No lo puedo creer. Fue terrible. ¿Se agarraron a piñas? ¿Se agarraron a piñas al costado? ¿Tenemos un testigo? Simultáneamente. Tenemos un testigo que no quiso dar la cara en su momento. Que yo le dije, yo si hubiese sido... Vaya, mandala al frente, pero escribió. ¿Eh? ¿Quién era? ¿Prescribió? No, lo voy a decir. Porque se lo dije y en ese momento lo comenté. Gladys, Florimonti, que era... No sé qué es lo que le dije. ¡Qué hermoso viernes! ¡Mandala! Quería tu lugar. La Florimonti quería tu lugar. Escuchame, estaba vestida de pollo. ¿Para qué sacaste el tema? No, basta, Marisa, por Dios. Florimonti de pollo. Haciendo un monólogo. Mientras ustedes se cagaban a trompadas. Claro, ella estaba vestida... Amo este canal volver. Sí, pero no me digas que no es pataño. Amo. Pero estas cosas no pasan ahora. Es algo más interesante. Así no estás anécdita. Ahora nos peleamos por pavadas. Estas son... Escuchame, nos bajan el telón y Florimonti hacía un monólogo para poder... ¿No te defendió, Florimonti? Para cambiar la escenografía, bajaban el telón y ella quedaba muy cerca de la gente con el traje de pollo, ¿viste? Con una cola larga atrás. Era gracioso porque vos pasabas por detrás del telón y veías la cola que salía para atrás, ¿viste? Yo se la agarraba siempre. Y bueno, cuestión que empieza, Gladys. ¡Eh, eh! Claro, veía que nos estábamos, pero nos estábamos matando. A golpe. Entonces, a golpe. Mal. No nos podés parar. No, no. Imagínate que estábamos... ¿Vos sabías eso, Polino, que se fajaba con corona? Yo nunca lo escuché. Me fajé mal. Había rumores y Marisa me lo contaba. Marisa, yo me acuerdo que vos decías, déjenme en paz, yo quiero... Estoy tomando pastillas, decías vos. Porque yo había tenido el accidente. Y dio pos psiquiátrico. Claro, yo estaba... Claro, yo me acuerdo. Y él viene un día nobete y dice, no la voy a nombrar más. Claro, yo me acuerdo. Dijo, no la voy a nombrar más porque es mufa. Ahora, a partir de hoy, es la bully. Y yo corté la nota, me enojé y hablé con Mónica Corona. Le dije, esto no tiene nada que ver con una pelea entre compañeros. Sí, Mónica lo ha dado. ¿Por qué dijo eso él? ¿Por qué dijo eso él? Porque ya lo había dicho la señora. Carmen. Exacto. A partir de ese momento, el que quería se colgaba. Ahora, lo importante de esto es que Florimonte nunca se hace cargo de nada. Siempre se borra y te deja parar. Solo decía, bueno, no está bueno. Sorra. Volvía al monólogo y decía, bueno, no está bueno lo que está pasando. Y miraba para el otro lado para ver al Regisert. Bueno, la cuestión que... El Regisert, el pollo que se caeba trompada con él. ¿Vas a saber lo que fue? Yo de nuevo, termina Gladys y salgo... Pará, acá voy. Salgo, salgo. Eso es muy del Colón, el Regisert. Sí, claro. Salgo. Corona no era muy Colón. Bueno, claro. Se me mezcla la fecha. Se me mezcla el Colón con el puteril. Con el puteril. Es una cosa lo mío. Me muero. Cuestión que cuando termina Gladys de hacer el monólogo, yo salgo a hacer un musical. Como si nada. Fajada. Así. Fajada. Salgo, subo... Esta mujer no está bien. No, y Corona estaba peor en esa época. Subo a la escalera, me dice, no sé, un técnico, ¿estás bien? Y me dijeron, sí, sí, salgo. Tenía que bajar de una escalera. Bajo de la escalera, estoy llegando a mitad de escenario, y Corona que sale. ¿Dónde se me fue? Claro, yo en un momento desaparecí, lo dejé. Y él seguía pegándole a las paredes. Y salió así. Ah, estaba todo loco. Yo bajo ya cantando de la escalera. Mientras yo iba cantando, no podía creer que decía, ¿dónde está? Se me fue. Se me fue. La perdí. Pero te quería seguir, Fajada. Claro. Y eran las épocas bravas de Jorge. No termino de bajar la escalera. No estaba bien. Y mientras cantaba, le digo, sacalo. Ahora, yo pregunto, Marixa, Marixa. Esa fue la última función. Marixa. No, no, no. Se agarraron a trompadas. Sí. ¿Y al otro día? No, esto fue terrible. Le pegó de vuelta. No, esto fue terrible porque viene el coreógrafo que era... Creo que Daniel Fernández era el coreógrafo. ¿Posa? Entonces, viene la ambulancia, se armó un quilombo nacional, segunda función. Entonces, Daniel dice, viene con Arellano. ¿Era el productor? Darío. Darío. Viene Darío y dice, Marisa, me están diciendo que se armó un quilombo nacional. Sí. Bueno, Jorge, te va a pedir disculpas. Yo en el camarín con Gladys, ¿no? El público nunca se dio cuenta de todo esto, ¿no? Yo no sé, no sé, gorda. Pensaron que era parte del sketch. Claro. Porque yo me agarraba la pata de escenario y él me traía de vuelta. Entonces, era una cosa muy loca. Ah, no. Tremendo. O sea, si alguno...